Es delegada, presidenta del Consejo Popular y líder en la Comunidad Cienfoguera de Paraíso, pero ante todo a Odalis le gusta decir que es... Federada por demás, además porque lo tengo desde mis raíces, fui muchos años dirigente de esta organización. Por eso en su comunidad se le ve acompañada de las federadas para cuanto haya que hacer, la ayuda con medicinas y alimentos ancianos, la preocupación por mejorar la vida de familias vulnerables como la de Caridad. Ella nos da muchas vueltas, está preocupada si estamos enfermos, si tenemos que comer. Bueno, de la casa, los materiales lo habíamos conseguido poco a poco, gracias al gobierno revolucionario este, que por lo menos ayudaba y gracias a todo el colectivo. Hoy yo tengo un grupo de trabajo comunitario y todas son mujeres. Tenemos aproximadamente 40 mujeres. ¿Cómo lo hacemos? Yo tengo las mujeres ubicadas en cada uno de los lugares. En el punto de acá son las mujeres las que organizan. En los puntos de CIME hoy tenemos a nuestras mujeres voluntariamente. Tenemos cinco pacientes que se están dializando, aquí tenemos cinco mujeres que tienen cáncer y que todas tienen el nombre y apellido de quién las está atendiendo. Eso nos falta, eso es un trabajo de unidad. Y es que la Federación de Mujeres Cubanas tiene en sus más de 2.000 integrantes en esta comunidad de los límites con la capital sin fuego era verdadero protagonismo en el trabajo social. Ahora estamos pensando en la inauguración de la Casita de América. Tenemos planificado en el saludo el 5 de septiembre, primero hacer una buena limpieza y después hacemos una buena caldosa para toda la vecindad, todo el que participó de una forma u otra en ese es. Y otras cosas que se le pueden donar. Dice ella, aquí yo tengo una cortina para ponerle ese. Y la otra decía, yo tengo el mantelito de la mesa, lo que tengan. Recogemos valijas, todos aportamos fruta, vianda y se lo entregamos a la familia. Y también sale la iniciativa propia de la delegación. En el caso de que vimos recientemente ahora un niño que se nos cayó de un árbol, rápidamente la Federación se movilizó, le recogimos dinero, no le faltó nada en ese mes y tanto que estuvo en el pedriático. Apoyo de todo, no solamente en la comida, jabón, papel sanitario, de todo para niños, de todo, de todo, de todo. Dinero, con él no tengo quejas para nada. Solidaridad y humanismo que demostraron durante la COVID cuando nasobucos y raciones de comida para los más necesitados eran el día a día y que ahora vuelve a reunir sus esfuerzos. Y ahora estamos en una pandemia, tenemos también la albovirosis y estamos en la albovirosis, hoy tenemos en los consultorios médicos la familia, el médico y la enfermera, pero tenemos esas mujeres en la pesquisa activa y en cada una de nuestras delegaciones quien tiene fiebre, quien tiene síntomas de dengue, porque además el dengue también te puede causar la muerte y eso lo hacemos día a día. Mujeres que demuestran la utilidad de una organización que tendrá el próximo 23 de agosto en Cienfuegos el acto nacional por su aniversario 62 y en ellas razones más que suficientes para celebrar. Ismari Barcia, Notisur.